Desafía los límites de tu conciencia. Soy Magdalena López, mentora espiritual y coach de vida de negocios conscientes, experta en liderazgo cuántico espiritual. Y hoy estamos aquí, como todos los lunes, desafiando el tiempo, la hora, porque siempre puntuales a las 5 de la tarde, estamos en este café virtual expandiendo conciencia. ¿Para qué? Para que conectes con tu verdadera esencia, con ese liderazgo interno que tienes y comiences ya a mostrarte totalmente auténtica con el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos líderes como tú, porque necesitamos mujeres que brillen, que sean magnéticas y que impacten a la humanidad. Y para eso estoy aquí yo, para acompañarte a través de este café virtual, que como siempre es en directo en Instagram, y luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube, donde si todavía no te has suscrito, dale a la campanita, síguenos, porque cada semana tienes nuevos vídeos para expandir tu conciencia. ¿Y exactamente para qué? Para desafiar los límites de tu conciencia, que es el temazo de hoy. ¿Y cómo os he inspirado este vídeo o este tema? Bueno, pues simplemente porque he dicho, sí, es lo que necesitamos hoy en día, desafiar estos límites de nuestra conciencia. Porque tenemos que entender que como líderes, como ejecutivas, como empresarias, emprendedoras, o mujeres que tenemos esa idea de impactar al mundo con nuestros dones y nuestros talentos, no podemos impactar al mundo con nuestros dones y nuestros talentos si no hemos actualizado la conciencia que nos ha llevado hasta aquí. ¿Por qué? Porque con la misma conciencia que te ha traído hasta aquí, esa misma conciencia no te va a llevar a donde tú quieres llegar, no te va a llevar a impactar al mundo, no te va a llevar a crear magia, a alcanzar tus metas y vivir de tus dones y de tus talentos. ¿Por qué? Porque esa mentalidad, esa conciencia que te ha traído hasta aquí, te ha ayudado a llegar hasta aquí. Pero para seguir subiendo las escaleras del éxito, tienes que subir también tu conciencia. Y eso requiere de un trabajo tanto de mentalidad como un trabajo espiritual y un trabajo a nivel de todos los estados del ser. Entonces, hecha esta primera introducción, quiero saludar a Cata, a Jessy, a Laura, a Jess, a Teresa. Bienvenidas a todas a este café virtual. Bien, hablando de desafiar los límites de tu conciencia, primeramente tendremos que entender qué son los límites de nuestra conciencia, ¿vale? Y qué es realmente nuestra conciencia. Bueno, si nos damos cuenta, el ser humano tiene una conciencia que es la conciencia terrenal, luego tiene una conciencia álmica y luego tiene una conciencia de la divinidad, del yo soy, de la esencia. Entonces, un ser humano que está dormido, que no es consciente de su mentalidad, que no es consciente de sus emociones, que no tiene conexión con su cuerpo, que le preguntas qué tal está y siempre te dice, bien, 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 porque no sabe definir qué emoción es la que está experimentando o qué es lo que está sucediendo en su vida. Es una conciencia dormida. Obviamente, si nosotros estamos en una conciencia dormida, no podemos impactar al mundo. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos estamos impactando a nosotras mismas, porque ni siquiera somos conscientes de la realidad que estamos creando, ni siquiera somos conscientes de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y probablemente no somos ni siquiera conscientes de nuestros pensamientos, ¿vale? Entonces, esos pensamientos son los que crean tu realidad porque los pensamientos te hacen sentir de una manera y esos sentimientos te hacen actuar de una manera. Entonces, obviamente, si no somos conscientes ni de los pensamientos, ni de los sentimientos, ni de las emociones, ni siquiera de nuestras acciones, no somos responsables de nuestra vida. No tenemos las riendas de nuestra vida y encima lo que sucede es que culpamos al externo, culpamos a la realidad, culpamos al gobierno, culpamos al primero que se torna enfrente de nosotros y tenemos que darnos cuenta, si seguimos las enseñanzas del curso de milagros, es que la realidad no existe, el de fuera no existe, por mucho dolor que sintamos y por mucho caos que vivamos en nuestra vida, eso es una proyección de todo lo que hay dentro porque lo que hay dentro hay fuera, ¿vale? Y esto son las leyes universales. No me cansaré de repetir esa ley porque para mí es que es como esencial, esencial para integrar todo lo que es este trabajo espiritual que hacemos dentro de esta comunidad y para integrar también el liderazgo cuántico espiritual en nuestra vida. Bien, entonces una vez que ya sabemos que hay una conciencia terrenal que de primera se está dormida, ¿vale? Cuando la empezamos a despertar, nos empezamos a hacer preguntas y esas preguntas nos llevan a una autoconciencia profunda. Es decir, nos llevan a observarnos, nos llevan a reconocernos, nos llevan a darnos cuenta que ahí va, no estaba siendo consciente de lo que estaba manifestando en mi vida. Entonces, en el momento en el que tú te das cuenta que no estabas siendo consciente de lo que estabas manifestando en tu vida, te das cuenta que ese yo no eras tú, sino que era una personalidad caducada que te ha llevado hasta donde estás hoy, pero que no te puede llevar hasta donde quieres llegar. Y eso nos pasa siempre a todos los niveles de camino en nuestra vida, porque llegará un momento en el que obviamente hayas hecho el trabajo, pero llegas a una escalera donde hay un techo de cristal y ahí tienes que traspasar otra vez una conciencia dormida. No es que de repente lleguemos siempre a la conciencia del alma y de repente ya sepamos todo de la conciencia terrenal. No, porque el ser humano va evolucionando. El ser humano es como una capa de cebolla que va limando una mentalidad, otra mentalidad, otra mentalidad y conforme tan lejos tú quieras llegar en tu vida, tú quieras llegar en tus éxitos externos, tan profundo vas a tener que ir hacia adentro. Entonces, para ir más afuera, para alcanzar más éxito, para trascender más techos de cristal externos, más techos de cristal internos vas a tener que transitar, que trascender, ¿vale? Entonces, esto es como un poco multidimensional porque obviamente el ser humano no es simplemente un ser biológico, sino que es también un ser espiritual y un ser divino. Entonces, pues, de nuevo, ¿no? La misma ley, lo que hay adentro, allá afuera, si yo quiero trascender techos de cristal externos, tendré que trascender mis techos de cristal internos, de mi mentalidad interna, de esas capas que no he querido explorar, de aquello que guardo quizás en la caja de Pandora. Entonces, el desafiar los límites de nuestra conciencia más terrenal, más 3D, vamos a llamarla así, más dormida, requiere de esa autoexploración profunda. Aquí nosotros, en la comunidad, las exploraciones que hacemos dentro de la comunidad van desde diferentes ángulos. Uno desde despertar nuestra feminidad, otro desde modificar nuestra mentalidad y trascender esos límites, y otro desde una conexión mucho más profunda con nuestra intuición, con ese poder de canalización de una conciencia superior, que es la conciencia de tu alma, que es donde se guardan tus registros acásicos. ¿Vale? un nivel más alto, pero para que lo entendáis, que esto es muy profundo, entonces tampoco puedo ponerme en media hora de café virtual a contar toda la estructura, ¿vale? Pero, bueno, es lo que hacemos dentro de la comunidad. Y obviamente, una vez que te has empezado a conectar con tu intuición, que ya tienes conexión con esa parte interna activando tu canal espiritual, que ya estás conectada con tus ciclos, con tu energía femenina, con tu liderazgo lunar y una vez que has hecho el camino de vuelta a tu alma y has transitado esas limitaciones que no te permiten conectar con tus dones y tus talentos, con quien tú eres y con ese pedazo de poder de liderazgo que tienes interno, ahí entonces ya pasamos a mover toda esta energía dentro de lo que es un grupo mucho más privado de liderazgo cuántico espiritual dentro de los negocios. Pero si te das cuenta, tanto las empresarias son mujeres normales que tienen esa necesidad también de conectarse con sus ciclos femeninos, con su intuición y trascender sus limitaciones. Por lo cual, es como una combinación perfecta para empezar a dar los pasos que te llevan a desafiar esos límites de tu conciencia. ¿Por qué? Esto es importante. Porque tenemos creencias limitantes, tenemos esas creencias que no nos permiten llegar a ser quien realmente queremos ser. Y no solo creencias limitantes, sino que tenemos programas, tenemos experiencias, tenemos incluso fidelidades con nuestro clan familiar o incluso temas de otras vidas que ni siquiera somos conscientes y que en nuestro día a día estamos de alguna manera cerrando los ciclos multidimensionales para cerrar ese karma del pasado. Ahora, obviamente hay karma del pasado, obviamente hay creencias, obviamente hay programas, obviamente hay techos de cristal y obviamente muchas veces metemos cosas en la caja de Pandora porque no queremos darnos cuenta, porque no estamos preparadas todavía para observar, pero hoy tenemos el poder de elegir y de elegir cómo podemos transitar esta experiencia desde la conciencia y eso es desafiar los límites de la conciencia. El que yo aquí hoy elija que sí, tengo muchas cosas ahí que mirar, tengo muchas cosas ahí que observar, que transitar, que trascender, pero yo hoy puedo elegirme y puedo elegirme dando un pequeño pasito, quizás el pasito de hoy es conectarme con mi intuición o quizás el pasito de hoy es trascender esas limitaciones mentales para conectar con mi divinidad o quizás el pasito de hoy es leerme un libro de cómo acceder a los registros acásicos o es activar la feminidad a través de los ciclos lunares y de la manifestación. Entonces, ese pasito es el que hace la diferencia de lo que vas a volver a transitar en el futuro porque realmente nuestro futuro es un cúmulo de acciones que hemos hecho en el pasado y si yo todos los días estoy haciendo lo mismo y no implemento nuevos hábitos, no implemento nueva información en mi vida, no trasciendo ninguna limitación de mi conciencia en mi día a día, ¿cómo crees que vas a estar manifestando un nuevo futuro? Tu nuevo futuro va a ser siempre la repetición de tu pasado, ¿vale? Entonces, claro que entramos en esos círculos kármicos donde siempre estamos experimentando lo mismo, ¿pero por qué? Porque en el día de hoy tú no desafiaste los límites de tu conciencia, tú no decidiste actuar de forma diferente, tú no implementaste nueva información en tu disco duro biológico, ¿vale? Y esto es de vital importancia porque si no hacemos eso no estamos en presencia, estamos viviendo la vida de forma en piloto automático que se dice en el mindfulness. Cuando yo aprendí mindfulness ya hace muchos años que me gradué en profesora de mindfulness, ahí aprendíamos esas herramientas para expandir la conciencia, esas herramientas para dejar de actuar desde el piloto automático y ser consciente de lo que tus pensamientos te están diciendo, ser consciente de cómo estás actuando en el día a día, ser consciente de cómo además cada vez que piensas hay un impacto a nivel corporal, ¿no? Y esto se ve mucho cuando trabajamos por ejemplo con las enfermedades, cuando hacemos un trabajo profundo de autoexploración a través de, por ejemplo, un dolor de cabeza y cuando vas implementando en tu vida el hacerte preguntas inteligentes dice, me duele la cabeza, ¿qué estaba pensando hace cinco minutos? Y te das cuenta que ese pensamiento tiene una relación con ese dolor de cabeza porque es algo que llevas ahí ronroneando todo el tiempo, no sé cómo se dice, ronroneando, seguramente en cada país se diga de una manera diferente, pero es ese todo el tiempo ahí, todo el tiempo ahí, quitándote esa paz mental, por eso lo llamamos mindfulness, ¿no? Atención plena. Bien, entonces es súper, súper importante que vivamos en esa presencia del presente porque cuando vivimos en la presencia del presente yo estoy creando un pasado nuevo que impacta, porque el universo es acción-reacción, impacta en mi futuro. Entonces, simplemente estando en presencia, en este momento presente, yo lo que estoy haciendo es desafiando los límites de mi conciencia. ¿Qué conciencia? La conciencia dormida, aquella que todavía no he explorado, aquella capa que es una capa de cristal que todavía necesita ser transitada para yo poder llegar a un nuevo nivel, ¿vale? Y simplemente pregúntate hoy, ¿estoy viviendo la experiencia de vida que yo quiero? ¿Estoy manifestando las metas que deseo? ¿Estoy experimentando los deseos de mi alma? ¿O simplemente lo que yo había imaginado que iba a experimentar a la edad en la que tengo? Si es que sí, genial, estás haciendo el trabajo, te sientes feliz con todo eso. Si te sientes feliz, maravilloso, porque es lo que queremos conseguir, que nos sintamos felices, que estemos conectados con el trabajo que estamos haciendo, que nuestros círculos familiares y de amistades nos nutran, nos expandan. Genial. Si no, no estás siendo consciente, estás en algún nivel de tu vida, estás en una conciencia dormida, se requiere de un desafío de esos límites de tu conciencia para poder subir a un nuevo nivel, al nivel del observador, ¿vale? Al nivel del observador. Dice por aquí, no me siento feliz. Pues, mágica, envíame un DM, hablemos para ver en qué estado estás en este momento y poder definir cuál sería tu plan de acción. Porque no nos sirve decir no me siento feliz si no tomo una acción definida, ¿vale? Es súper importante que implementemos la acción a nivel terrenal, porque si no, nos quedamos en, y os lo cuento siempre, ¿no? En esa mujer soñadora que, ay, venga, sí, visualizo, o esa líder que ha llegado a un buen puesto y dice, ay, sí, bueno, me va bien, pero me gustaría esto, pero me gustaría lo otro, y no avanzamos, ¿vale? No avanzamos en nuestro desarrollo y lo peor de todo es que nos dejamos influenciar por otros y no tomamos las decisiones conscientes. y al tomar, al dejarnos influenciar por las decisiones de otras personas, lo que estamos haciendo es darnos un no, no me elijo y cada vez que yo no me elijo mi autoestima baja, ¿vale? Entonces me diréis, no, es que tengo la autoestima baja. ¿Cuánto te estás eligiendo? ¿Cuántas veces eliges por ti lo que realmente quieres? ¿O estás eligiendo por lo que te dice tu pareja, tu jefe, la sociedad, el gobierno, tus hijos, la profesora del colegio? ¿Vale? ¿Cuántas veces estás eligiendo por ti en tu día a día? ¿Estás en esa presencia? ¿Estás trascendiendo esas creencias? ¿Estás haciendo una autoexploración interna? ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la exploración interna, cuando nosotros trabajamos nuestras creencias, cuando trascendemos nuestras limitaciones, cuando desafiamos los límites de la conciencia, entramos en el desarrollo de una inteligencia emocional a todos los niveles del ser. Es decir, yo empiezo a darme cuenta cómo se siente mi cuerpo, empiezo a darme cuenta qué emociones está produciendo, empiezo a darme cuenta qué pensamientos están creando esas emociones y empiezo a de alguna manera sanar o vamos a decir que mejor dicho hacemos una reprogramación biológica de este sistema que es el cuerpo del ser humano o sí, el sistema del ser humano. ¿Vale? Porque esto que vemos a nivel terrenal, esto es digamos que el coche de la conciencia que es la que la que de la conciencia de la divinidad que es la que conduce, ¿no? Pero, claro, nos hemos dado cuenta que somos esa conciencia de la divinidad conduciendo un avatar biológico, nos hemos dado cuenta de eso, quizás no nos hemos dado cuenta de eso y ahí es donde viene esa conexión espiritual, esa conexión con nuestro propósito, esa conexión con una disciplina apasionada que nos lleva a alcanzar aquellos éxitos, aquellas metas, aquellos sueños que nos habíamos planteado en el pasado alcanzar. Y además es bellísimo porque muchas veces llegan de la forma que tú menos habías esperado y es porque tu ego nunca tiene ni idea de lo que realmente necesita. tu ego nunca tiene ni idea, tu ego cree que necesita eso, pero cuando empezamos a hacer esa autoexploración, cuando empezamos a trascender esas limitaciones de la conciencia, a desafiar esas limitaciones y a conectarnos realmente con nuestros deseos y a elegirnos, ahí es cuando conectamos con las metas del alma y al conectar con las metas del alma las metas del ego se dan por añadidura porque el ego lo único que quiere de nuevo es estar a salvo estar a salvo y cuando estamos a salvo cuando estamos felices cuando estamos completos cuando estamos conectados con nuestro propósito cuando estamos conectados con algo que nos hace sentirnos útiles valiosos ¿vale? entonces obviamente la meta del ego se da porque se siente a salvo porque no se siente atacado porque no se siente juzgado ¿vale? genial dice por aquí mágica gracias 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 Adriana bienvenida bueno entonces volviendo a este tema tan maravilloso de desafiar los límites de nuestra conciencia es súper importante que superemos nuestros miedos ¿vale? ¿por qué? porque primero tendremos antes que superarlos tendremos que darnos cuenta cuáles son nuestros miedos porque muchas veces yo creo que ni siquiera somos conscientes de cuáles son nuestros miedos ¿vale? y después de ser conscientes de nuestros miedos y de trabajar esos miedos lo que va a suceder es que empiezas a vibrar en otra nueva energía cuando nosotros vibramos en el miedo vibramos en una energía muy 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 bajita entonces obviamente si el caos es una vibración de baja vibración ¿vale? tiene baja vibración pues imagínate si tú estás vibrando en baja vibración que estás atrayendo todo el tiempo ese caos a tu vida entonces en el momento en el que tú empiezas a desafiar los límites de tu conciencia que ya te he comentado antes en esta comunidad ya sea a través de conectar con tu intuición a través de conectar con tus ciclos y de la manifestación o a través de trascender las limitaciones de tu mente y conectar con tu divinidad una vez que tú elevas tu energía entonces es cuando empiezas a crear una nueva realidad ¿vale? ¿por qué? porque sales de la conciencia colectiva que es aquella que está nublada por el caos y te conectas con tu propia conciencia una conciencia individual alineada a la divinidad fijaros fijaros que hemos tratado aquí de crear una conciencia colectiva alineada al miedo aquí en la parte terrenal ¿vale? y ahí arriba tenemos una conciencia colectiva alineada a la divinidad que es la fuente que es la esencia entonces ¿cuál es el camino para cambiar de una conciencia colectiva alineada al miedo a una conciencia colectiva alineada a la divinidad? que tú empieces a integrar una conciencia individual que tú empieces a conectar con tu individualidad con tu autenticidad con tu esencia con ese canal de luz que eres con ese potencial que tienes para impactar al mundo imagínate si ahora mismo todas vosotras empresarias ejecutivas mujeres con negocio o mujeres que tienen que quieren impactar al mundo de alguna manera coges y de repente dices yo hoy voy a empezar a nutrir mi individualidad voy a empezar a nutrirme voy a empezar a elegirme voy a empezar a implementar conocimientos cada día un pasito a pasito que me haga cada día levantarme mi mejor versión y nutrir esa individualidad para por fin poder conectar con esa conciencia colectiva alineada a la divinidad que sucedería en el mundo pues que totalmente la realidad externa se transformaría y no se necesita más que una masa crítica que no es tan grande la masa crítica que se necesita para poder co-crear un nuevo mundo y estamos ahora mismo ahí en ese barco en el cual un pie está en el viejo paradigma un pie está en el nuevo paradigma y nosotras como mujeres como creadoras del mundo realmente porque es a través de nosotros que se crea la vida tenemos ese poder de crear esa nueva conciencia colectiva de la divinidad alineada aquí en el planeta tierra ¿por qué? porque si nosotros la encarnamos le damos vida ¿vale? le damos vida y además ya no es eso es que si nosotras la encarnamos permitimos que el hombre también la energía masculina realmente integre su potencial energía masculina sagrada ¿vale? nosotras al estar totalmente desalineadas al no estar conectadas con nuestra energía femenina real y al estar luchando por una energía por una posición de la energía femenina en el externo basada desde una energía de que no tenemos eso que deseamos ¿vale? entonces estamos creando ese conflicto de lucha y de tener que hacer para alcanzar por lo cual nos ponemos en una energía en las mujeres energía masculina de lucha en vez de en una energía femenina de rendición de fluidez de expansión de movimiento ¿vale? entonces fijaros qué importancia es la que tiene la mujer en este momento para hacer esa transición de un colectivo de una conciencia colectiva alineada al miedo a una conciencia colectiva alineada a la divinidad a la esencia al amor ¿vale? esto es esto quiero que quede muy claro porque creo que es la primera vez que hablo de ello pero es como una transmisión que me está llegando y es que debemos de activar esa energía femenina en nosotros desde que el poder está en nosotras no desde que estamos en la carencia de que no tenemos en la sociedad aquello que deseamos digamos que no luchamos por ello sino que reclamamos nuestra posición porque nosotros ya reconocemos nuestra posición porque yo ya me reconozco como líder consciente de mi empresa porque yo ya me reconozco como líder consciente de mi familia porque yo ya me reconozco como esa líder consciente de mi grupo mis vínculos mi barrio mi ciudad allí donde tú estés esto obviamente requiere de ese desafío de ese desafiar los límites de la conciencia ¿vale? y nos llevará a ampliar nuestra percepción a ver la realidad de una forma diferente en vez de conflicto veremos aprendizaje y al implementar el aprendizaje nos hacemos más sabios y al ser más sabios lo que sucede en nuestra vida es que podemos compartir más podemos inspirar más podemos sostener más a la realidad porque os creéis que yo no sé si habéis vosotras habéis compartido tiempo con vuestros abuelos pero a mí me encantaba estar sentada por las noches a la fresca en el pueblo de mi abuela con todos los abuelos ahí en un banco y me sentaba con ellos y escuchaba historias historias de la guerra historias de cuando fueron al frente historias de qué hacían las mujeres cuando iban al pilón a llenar el botijo de agua y ahí me encantaba escuchar todo eso ¿por qué? porque me estaban mostrando el aprendizaje que ellos hicieron si nosotros no hacemos los aprendizajes tenemos una sociedad que viene por debajo que son nuestros hijos nuestros nietos nuestros nuestros sobrinos que les va a faltar ese conocimiento entonces van a cometer los mismos errores que nosotros y entonces la humanidad no va a evolucionar entonces esto es un llamado grandísimo a que desafíes esos límites de tu conciencia es el momento ¿quieres hacerlo en esta comunidad? escríbeme un DM escríbeme un email a info magdalena lópez punto ch y dime Magda no sé cuál es el siguiente paso me encantaría que me acompañes entonces lo vemos vemos en qué posición estás en qué lugar estás si te puedo ayudar yo si no te puedo ayudar te derivo a otra persona ¿vale? porque obviamente yo no he nacido para ayudar a todo el mundo quizás estás en un punto en el cual yo no te puedo sostener pero quizás estás en un punto en el cual sí quizás estás en ese punto de trascender tus limitaciones de mentalidad o en ese punto de conectar con tu divinidad o estás en ese punto de conectar con tu intuición a través de activar el canal espiritual o es el momento de que implementes la tecnología lunar y la tecnología de la manifestación para manifestar magia en tu vida en un mes o quizás necesitas ese grupo de empresarias conscientes que implementan el liderazgo cuántico espiritual ¿vale? entonces sí yo te podré sostener ahí depende de en qué lugar te sientas ¿vale? pero quiero que entiendas que hay que accionar no vale el estar sentados y me ha pasado una desgracia y esto es lo que hay y vaya pena y toda la vida trabajando para que esto me suceda no porque la vida va a seguir los retos van a llegar pero ¿cómo tú estás enfrentándote a esos retos? y eso es la verdadera espiritualidad eso es la verdadera espiritualidad es enfrentarte a esos retos trascenderlos con conciencia no es estar meditando todos los días no es estar implementando el mindfulness todos los días que son técnicas que te van a ayudar a hacerlo sí sí pero eso es la verdadera espiritualidad ¿vale? no me sirve de nada que tengas todas las técnicas del mundo y no las implementes porque entonces eres como una enciclopedia que tienes en casa con 20.000 informaciones y no lees nunca ¿vale? entonces no te nutres de la información no la utilizas entonces la conclusión para este café virtual es que es el momento de que desafíes esos límites de tu conciencia que observes dónde estás realmente en una conciencia dormida dónde estás realmente no experimentando la vida que deseas dónde realmente quieres impactar al mundo y todavía no lo has conseguido porque ahí está la clave para empezar a dar esos pasos que te lleven a crear y a conectar con esa nueva conciencia colectiva alineada a la fuente a la divinidad a un nuevo paradigma alineado a esa frecuencia energética elevada que trasciende el miedo y se conecta con el amor con la fraternidad con el estar todos unidos estar todos apoyados no desde el confrontamiento el miedo la angustia la carencia ¿vale? así que este es mi mensaje para hoy a través de este café virtual espero haberte inspirado nosotros seguimos dentro de esta comunidad dando los pasos alineados para seguir creciendo y expandiéndonos si no sabes cuál es el siguiente paso de nuevo escríbeme un DM aquí en Instagram o escríbeme al email info arroba magdalena lopez punto ch y hablemos a ver en qué punto estás y a ver si te puedo ayudar a crear ese mapa de ruta que te lleve a trascender esa conciencia dormida y a encarnar en ti esa versión que impacte al mundo con sus dones y sus talentos queridas líderes conscientes os mando un abrazo no os olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube suscribiros aquí al Instagram darle like a todos los posts porque me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas enseñanzas con vosotras ¿vale? así que nada os mando un abrazo y nos vemos esta noche en el canal nuevo Paradigma TV con una nueva entrevista os mando un abrazo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!